Venga, sabrosito mami, para ti Linda, cuando creo estar contigo, me despierta cualquier ruido, y dormir no puedo más Si, tus caricias agradables, en mis sueños son tan reales, y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar, cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad, y no te arrepentirás, cuando a mi lado estés ya Mandando saludos con mucho cariño, California Dancing Club, suena Linda, cuando creo estar contigo, me despierta cualquier ruido, y dormir no puedo más Si, tus caricias agradables, en mis sueños son tan reales, y no quiero despertar Te voy a enseñar a amar, cuando a mi lado estés ya Te daré felicidad, y no te arrepentirás, cuando a mi lado estés ya Música 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 Música